El beneficio es para todos, tanto a la institución porque sus alumnos van a salir más capacitados. Al cliente final, que ya sea Pemex o las nuevas empresas privadas a las que le damos servicios, el trabajo va a ser más rápido y vamos a tener más cerca el servicio. Actualmente estos servicios nosotros los tenemos que enviar a la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, dependiendo del servicio que necesitemos. Por ejemplo, si voy a certificar algún proceso de soldadura, las pruebas de laboratorio se envadan a estas ciudades. Si ya lo vamos a tener aquí en corto, pues eso quiere decir que va a ser un poco más rápido y más seguro, porque vamos a tener el laboratorio a la mano.